Buenas noches, bueno creo que hemos jugado un muy meritorio partido, hemos dominado en tres cuartos, quitando el último que ha sido un poquito ya al final de basura, no quería decir los últimos minutos, pero bueno, lo importante, hemos hecho un grandísimo trabajo defensivo, este equipo con la defensa que tiene, con la presión que hace, con el ritmo que juega, hacerle 90 puntos y aguantarle físicamente creo que es importante. Yo creo que hoy todo el mundo ha sumado, hemos jugado con mucha energía, hemos derrotado a todos los jugadores y creo que hasta los que estaban tocados, tanto Justin como Pedro, hay que felicitarles porque han hecho un esfuerzo para echar una mano. Creo que el equipo ha habido momentos de grandísimo nivel, atrás, adelante, transiciones rápidas, circulación de balón y de mucha frescura. Entonces se refleja en la valoración, 113 de valoración, la clave era el rebote, hemos dominado claramente el rebote, con un gran trabajo de los interiores y también de los exteriores porque creo que tanto Xavi como Pedro, como Francis han estado muy bien en el rebote. Y luego una vez más, pues cinco jugadores por encima de diez puntos, creo que hoy ha sido un muy buen partido. Estoy contento, satisfecho, creo que otra vez se ha visto un excelente ambiente en el campo, la gente se lo ha pasado bien y ha habido de todo en el partido, polémica, arbitraje, técnicas, yo creo que es un partido de los que gustan, disfrutas, pero que había que ganar. Evidentemente hemos ganado al tercer clasificado de la liga, aunque creo que tiene tanto mérito esta victoria como la del otro día de Menorca. Y estoy contento también porque el juego del equipo se mantiene en buena línea. Hay que seguir trabajando y descansar, recuperar jugadores, fuerzas y mentalizarnos para el partido de Lleida. Si hubiera dicho que el equipo iba a terminar con veintiuna pérdida, supongo que a lo mejor habría pensado en otro final. Bueno, lo hemos compensado también con bastantes recuperaciones, 16 recuperaciones y veintiuna asistencia. Y también en el rebote. A mí no me gusta, es el parámetro de veintiuna pérdida, pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe es lo único que hemos hecho mal, hemos perdido muchos balones. De todas formas, a veces la Palma tiene 16 victorias y va ahí por mérito. Es decir, el trabajo y la predisposición de jugar de la Palma, cómo juega y lo que propone es esto. Ellos en medio campo posiblemente son inferiores a muchos equipos. Cuando el partido se descontrola y empiezan a correr, ellos tienen sus armas. Entonces muchas veces te provocan esas pérdidas por acierto de ellos y por muy buen trabajo de ellos. Yo creo que ha sido una lástima porque hemos hecho a veces pérdidas en algún balón doblado a la esquina, dos de Pedro, que el pase iba mal, se le haya escapado de la mano. Otra después de un rebote en dos o tres inicios de contraataque que no hemos estado bien. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que hemos estado francamente bien quitando eso, pero bueno, no hay problema. Pero Gustavo, ¿hay más un evento cómodo en el rollo de posiciones cortas y de tirar mucho? ¿A quién? El equipo se ha visto muy cómodo en el... Bueno, dije en la previa, parece que fue en la previa, donde dije que había que tener el tiempo y el control del partido, pero que eso no renunciara a correr. Es evidente que cuando la Palma sabíamos que nos iba a presionar con un saltar y cambiar, que lo hacen excelentemente bien, porque llevan dos años o tres años haciendo lo mismo. Saltar y cambiar. Entonces ellos están continuamente, una tocan, la otra pegan, la otra... Claro, el árbitro no puede estar continuamente pitando faltas. Ellos intentan. Han hecho 18 faltas. Posiblemente el partido que menos faltas se han pitado de los últimos. El otro día hubo 23, el día de Menorca hubo 25. Bueno, fíjate, nosotros el otro día, solo los cuatro pibos en Tenerife hicimos 19 faltas. 19. Y hoy hemos hecho 17, me parece, o 16. Es decir, entonces 18, porque una es una técnica al banquillo. Son 18. Entonces, claro, el problema es lo de siempre. La Palma propone eso, pero cuando a la Palma tú le rompes la primera línea de presión, ahí no puedes defenderte de su defensa. Ahí tienes que atacar. Y creo que eso lo hemos hecho muy bien. Cuando hemos roto la primera línea de presión, siempre hemos jugado con una opción de ventaja. Por eso hemos hecho 21 asistencias. Dos o tres de Xavi, de Carlos, Francis hemos jugado asistencias después de romper esa línea de presión. Creo que eso lo hemos leído bien y nos ha ido bien. Pero evidentemente, yo creo que nosotros también necesitamos correr. Necesitamos correr y es cuando mejor juega el equipo. Eso, la que tal es complicado hoy también, ¿no? Pero ¿cuántos puntos nos dicen lo que ha generado Xavi, no? Bueno, Xavi ha estado extraordinario. Además, ha defendido, ha robado, ha tocado todos los balones, ha estado siempre en ayudas. Yo creo que hoy ha hecho un partido fantástico, fantástico. Y aparte generoso, solidario. Me pide el cambio porque está fundido. Yo creo que eso es digno de elogios. Lo que hablamos los intangibles en el baloncesto, que no es todo meter puntos. Parece que solo valoramos al que mete 20 puntos. Y en este sentido, Xavi ha estado fantástico.